¿Qué te hemos hecho? Cuéntanos. Pues operarme, yo sin valorar todo lo que me ibas, no lo que me esperaba. ¿Y qué te pasa? Pues esto surgió en principio por una caída, que tuve una caída tonta y que de alguna manera me lesionó todos los cinco dedos casi. Y ahí viene que me hayan hecho una operación muy bien hecha y tengo que agradecer a estos médicos muy buenos que me han cruzado todo esto bastante rápido y ahí estamos ya, vamos. Ahora mismo me manda a andar con el balón y doy con el balón y me tiene goles. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pie le tengo bastante ya para eso, para ponerme a bailar. ¿Hace cuánto no te hemos operado? Pues yo creo que ha sido dos meses, en enero, y estamos en mayo. Muy bien. Bueno, pues estás contenta, ¿no? Sí, 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 hombre. Es que yo ya me dejo un poco... El no poder yo salir por la calle ni nada, pues hombre... Y ahora ya sales y haces de todo, ¿no? Sí, sí, hago una vía totalmente normal. Y conducir y todo. Y procuro seguir haciendo ejercicios para que eso ya se consolide todo. Y no, perfecto, perfecto. Ah, qué fenomenal.